De regreso aquí en Auto 060, es muy interesante ese segmento anterior con la lista de los peores autos que se venden acá en Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar a otro tema muy serio, ahora vamos a hablar sobre los peligros que hay en las calles y carreteras de Estados Unidos cuando no solamente se está manejando, pero cuando se está caminando. La cantidad de accidentes, de muertes y lesiones ha aumentado en los años recientes a pesar de todas las campañas que hacen tanto las agencias del gobierno federal, las agencias del gobierno estatal, local, los mismos fabricantes de autos al desarrollar tecnologías nuevas para proteger a los peatones cuando van caminando por la calle y evitar que los conductores tengan accidentes. Pero lamentablemente nada de esto está dando resultados por lo menos hasta ahora, así que vamos a escuchar la entrevista con José Ucles del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Bueno, aquí hablando ahora con José Ucles, el portavoz del Departamento de Transporte de Estados Unidos. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gran placer estar con usted y con sus oyentes hoy. José, tenemos la información de un nuevo reporte bastante alarmante me parece, ¿no? Porque 4.432 personas murieron en accidentes, 4.432 peatones, es decir, personas que iban caminando por la calle y que fueron arrollados en las calles y carreteras de Estados Unidos. Y lo peor del caso es que es un aumento de 8% desde el 2009. ¿A qué se debe esto, José? Bueno, son varias razones, Javier, y básicamente las estadísticas también nos dicen que 3 de 4 muertes ocurren en zonas urbanas, o sea, que es en las ciudades donde hay más peatones, donde hay más autos en tránsito. O sea, estamos hablando del 73%. Otra de las razones tremendas que nos alarman es que el 70% de esas muertes fueron no en las intersecciones, o sea, en las zonas de cruce de peatones. O sea, que la gente ha estado cruzando la calle en medio de la calle, no donde una persona debe, digamos, de cierta manera oficialmente cruzar una calle, lo cual le lleva más riesgo de ser lesionada o golpeada y también causar muerte por un auto. O sea, es decir, que 70% de estas muertes ocurrieron cuando la gente cruza, no en las esquinas, sino a mitad de la calle para ahorrarse, según ellos, algunos segundos en el trayecto, y básicamente a veces toreando los vehículos, ¿no? A veces se ve en todas las ciudades. Es ahí donde ocurre la mayoría de las muertes, entonces. 70% y es una cosa alarmante porque obviamente la gente está tratando de evitar 100 minutos de tiempo, pero eso le puede causar la muerte. Otra cosa sorprendente es que el 70% de estas muertes fueron durante la noche, que obviamente la gente está cruzando la calle. Es interesante ver la combinación de todos estos factores. Imagínense una persona que está en la noche, anda vestida de ropa oscura, está en un área que no está bien iluminada, en medio de la calle, la persona manejando no está consciente de que alguien está cruzando en medio de la calle, y estas personas ni vuelven a ver a los lados para caminar, definitivamente, evitar un carro hasta que pase. Otra cosa interesante es que el 37% de esas muertes de peatones, hubo un involucramiento de alcohol, o sea que el peatón tenía un cierto porcentaje de .08 o más alto de alcohol en la sangre. Claro. Y esos son datos que son tremendos. Claro, y que sobre todo que se pueden evitar, ¿no? José, ¿hay alguna estadística en cuanto al porcentaje de responsabilidad? Es decir, aparentemente, por lo que vemos, 70% cruzando el lugar indebido, ya da una indicación de que los peatones tienen más culpa, pero también el resto son de la culpa de los conductores? Correcto. No tenemos en sí un porcentaje o qué número fue debido a que el conductor fue imprudente o el peatón es imprudente, pero obviamente, digamos, podríamos decir que más de la mitad posiblemente sea el peatón que no toma la responsabilidad a la hora de caminar. También otra cosa que hemos, en nuestros estudios, el manejo o el caminar distraído. Usted tiene que ver en cualquier ciudad o en cualquier calle, usted mira que todo el mundo, y aún en autos, la gente está llamando por celular, aunque hay leyes que prohíben eso, o están texteando, y eso se mira también en peatones, o sea que ese es un grave problema. Sí, los peatones no reciben la multa, pero reciben la peor parte físicamente, ¿no? Porque en realidad es un riesgo también hacerlo caminar y estar pendiente del teléfono en lugar de lo que ocurre en la calle. Exacto. Y el propósito de esta campaña es recordarles a todos, a conductores y a peatones, que todos en realidad somos peatones, porque en algún momento de nuestras vidas o durante el día todos caminamos. Y el mensaje principal es que la seguridad, tanto del peatón como del conductor, es una responsabilidad compartida. El mensaje es el siguiente, tanto el conductor como el peatón comparten las calles y las carreteras. O sea que tanto el conductor como el peatón tienen que ser precaridos, mantenerse alerta, y cada uno tiene la responsabilidad de respetar las señales de tráfico, los semáforos y los peatones tienen que cruzar en el área de cruce de peatones. Y si no hay un cruce de peatón, la persona tiene que ponerse a la orilla de la acera, ver a la izquierda, ver a la derecha, y a la izquierda de vuelta empezar a cruzar, y aún cuando esté caminando, estar pendiente de que si viene algún tráfico, y no hay que ser indiscreto de tratar de correr a través de una calle. Y en el caso del conductor, tenemos que también hacer hincapié de que tienen que evitar distracciones, estando el conductor como el peatón, evitar manejar el tomado, que es una cosa grave, y tener visibilidad durante la noche y durante el mal tiempo que pueda haber en la carretera. Visibilidad. Y otra cosa, estas cifras no incluyen a ciclistas también, porque los ciclistas, muchos de ellos se quejan de que los conductores de autos no los respetan, pero para ser completamente justos, los ciclistas a veces tampoco respetan las leyes, y a ellos también les aplican todos los stops, los semáforos, y los ciclistas también están involucrados en esta parte de responsabilidad compartida, ¿no? Definitivamente, es una buenísima pregunta que ha hecho, porque podemos también, en el mismo tipo de situación, podemos hablar de que también tenemos problemas graves, y esto fue solo sobre peatones, esta campaña y este evento, la conferencia de prensa, pero también tenemos graves, las estadísticas demuestran que los ciclistas son un problema grave, han muerto miles de personas debido a la indiscreción a la hora de manejar la misma cosa con motociclistas, el problema grave y la campaña que tenemos tanto para peatones, biciclistas, personas que andan en bicicleta y motociclistas, es el mismo concepto que le dio hace un momento, de compartir y tener la misma responsabilidad de seguridad a la hora de compartir las carreteras. Claro. Todos estos grupos de gente, el conductor, peatones, ciclistas y motociclistas, tienen que compartir las carreteras, las calles, y respetar las reglas que existen, para así evitar ser lesionados. O sea, estas son las iniciativas del nuevo secretario de transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, que las anunció recientemente en Washington D.C. Había una cuestión en que los estados pueden recorrer a fondos especiales para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Exacto, hay dos millones que los estados pueden aplicar para una concesión, para un grant, para hacer campañas educativas y enforzamiento de la ley, en cuanto a 22 ciudades que son el área del foco, del foco, perdón, donde han habido más muertes de peatones. Las ciudades con más alto porcentaje de muertes son, como es de esperar, las ciudades grandes, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, y sorprendentemente, Philadelphia. Y otras también son Alabama, son en Waco, Texas, y tenemos también a Charleston, South Carolina. O sea que estamos viendo a través de diferentes partes del país ciudades que podrían aplicar para hacer mejores campañas locales o a nivel estatal para evitar ese creciente número de muertes en sus estados. Gracias. José Ucles, el portavoz del Departamento de Transporte de Estados Unidos. José, por favor, ¿dónde nuestra audiencia puede encontrar más información? ¿Alguna página de Internet? Correcto. Para más información sobre la campaña de los peatones, pueden ir al sitio web que es nhtsa.gov, de línea inclinada, y después, everyone is a pedestrian, E-V-E-R-Y-O-N-E-U-I-S-A-V-E-T-E-S-T-R-I-A-N. www.nhtsa.gov, everyone is a pedestrian. Ok, José Ucles, del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Muchas gracias por la valiosa información y ojalá que la audiencia, tanto manejando como en la calle sigan los consejos. Muchas gracias, José. Un gran placer. Y ya regresamos aquí en Auto 060, una entrevista con Juan Pablo Montoya de la Nazca. Un gran placer. Un gran placer. Un gran placer. ¡Gracias!